¿Ya? Entonces, la programación de este curso se la voy a mostrar ahora en este momento. Voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, el curso en forma virtual ya está dividido en nueve experiencias. Son nueve semanas más una semana que es la prueba. ¿Ya? Si hubiera sido en forma presencial hubiéramos tenido diez. Entonces, ¿ya? Por eso partimos ahora. Entiendo yo que la universidad está tomando quince semanas. Es de quince a diecisiete semanas el formal, pero hay como semanas de receso. De hecho, por eso partí esta semana de inmediato. ¿Ya? Entonces, ¿de qué trata el curso y cómo va a ser? ¿Ya? El curso trata de reflejar todo lo que ustedes ven en la parte cátedra, que es bien denso. ¿Ya? Realizarlo a través de experiencias o experimentos que ustedes pueden realizar. Ahora van a ser en forma virtual. ¿Ya? Y algunas las van a hacer en su casa. ¿Ya? Con algún material que les vamos a solicitar que ustedes trabajen. ¿Ya? Como no están en el laboratorio, no necesitan los equipos de seguridad como aparecen acá. Y los horarios son los que están fijados desde once y media hasta doce y media todos los días jueves en forma permanente. ¿Ya? Además de eso, hay una forma de evaluación del curso. Esa forma de evaluación del curso está dividida en la siguiente. Primero, a partir del día de la semana que viene, ustedes van a tener un control de entrada. Ese control de entrada va a ser digital, obviamente, o sea, va a ser virtual. ¿Ya? Ese control de entrada va a ser a través de una plataforma que se les va a explicar Isaac. ¿Ya? Que se llama Socrates. Y son dos o tres preguntas que ustedes hacen e inclusive la pueden responder por celular. De eso no hay ningún problema. Y ese porcentaje de, ese test de entrada vale un 10%. ¿Ya? ¿Por qué se hace el test de entrada? ¿Cuál es la razón del test de entrada? Es porque nosotros necesitamos saber de que ustedes ya leyeron previamente, en lo más básico, las normas o qué trata la experiencia. ¿Ya? Para no partir de cero. ¿Ya? Entonces, ahí están los controles de entrada. Además de eso, le empiezo a dar, a partir de hoy, unas pequeñas tareas que ustedes las devuelven a el LOA. A donde dice tareas de alumnos. Ya no la manden como mensaje en el LOA, sino que mandenla como tareas de alumnos. ¿Ya? Entonces, ahí ya tengo dos evaluaciones. Las tareas tienen, a ver, si no me voy a equivocar, los controles son 10. Las tareas son 10% también. ¿Ya? Les voy a pedir también unas pequeñas maquetas que van a hacer en su casa. ¿Ya? De hecho, hoy día les vamos a dar la primera, que es para dos semanas más adelante. ¿Ya? Y eso vale un 5%. Y me está quedando una disertación. Esa disertación, ahí la tengo como un 10% de la nota. ¿Ya? No, me pasé. Me pasé, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé. Me pasé. A ver, el test con 10, si me ayudáis... Las tareas son 5. Ahí está. 20. Ahí está. Ya. Hay unos informes. Esos informes que son... No van a ser escritos a mano, sino que son escritos en computador. ¿Ya? Tienen un 40% de la condenación de la nota. ¿Ya? El test que les decía el 10%. ¿Ya? Las tareas que les damos... Y los trabajos. Ahí están 5 y 5. Ya me he equivocado yo. La disertación es un 10%. Y una prueba final. Y esta prueba final es como clave. ¿Ya? Porque la prueba... Usted me interrumpe si voy diciendo alguna cosa que les quede con duda. ¿Ya? Esa prueba final es una prueba validante. ¿Ya? En la cual ustedes pueden tener todo azul, pero si tienen la prueba final mala, ¿Ya? Podrían reprobar el laboratorio. Yo digo podría. ¿Por qué? Porque ahora se hace un examen de esa prueba final. ¿Ya? A los que les va mal en esta prueba final. No deberían. ¿Ya? Inclusive a las personas que les va muy bien durante el semestre. ¿Ya? Durante las 9 o 8 clases previas. ¿Ya? Que tienen buenos controles y que tienen buenos informes. ¿Ya? Generalmente los eximimos y ahí pasan con una nota 7. ¿Ya? Eso ha sido históricamente hasta la... Hasta la fecha. Ya. Y toca esto el día de hoy. Esto que está aquí. ¿Ya? Yo tengo que hacerles una introducción al laboratorio. Tengo que hacer las presentaciones correspondientes. ¿Ya? ¿Ya? Y... Voy a partir con algunas consultas para que no sea un monólogo y termine cansado hablando. ¿Ya? Paz. Consulta. Tienes audio, ¿Cierto? Sí, pero no tengo preguntas. No, no, no. Yo te voy a hacer una consulta. Yo les voy a hacer consulta a ustedes, ¿Ya? Mira, si tú estuvieras a cargo de un laboratorio de roca, ¿Ya? Con los conocimientos que tú tienes hasta la fecha, hasta la hora en tu carrera, ¿Ya? ¿Qué es lo básico que debería tener un laboratorio? Bueno, las muestras para poder usarlas y estudiarlas. Ya, perfecto. Partamos por ahí. Súper bien. Muy buena la respuesta, ¿Ya? Aunque sea... Se vea como pequeña, pero es muy buena. ¿Ya? Paz habló de las muestras. Alicia, ¿Qué tipo de muestras? ¿Rocas? Roca, bien. Ya le vamos a preguntar a... Hasta ahora han sido puras cosas afirmativas. David, son muestras de roca. ¿De qué forma son las muestras de roca que usamos en el laboratorio? ¿O que se te ocurre que se muestran? ¿Qué es David Profe? Ah, ¿Y tú David? David Pinto. Ah, yo. ¿Rocas con minerales, supongo? ¿Mineralizadas? No necesariamente. Acuérdense que la mecánica de roca no está buscando leyes. No buscamos leyes. Nosotros estamos buscando la resistencia de la roca. Para que la mina no se caiga, para que el rajo no se quiebre. ¿Ya? Para que el camino no se deslice. ¿Ya? Entonces, estamos buscando características de la roca. Entonces, no es tan necesario que sea mineralizada o no mineralizada. Yo, pero la pregunta de David Pinto va en la siguiente forma. Esas muestras que son de roca, ¿qué características físicas deberían tener esas muestras? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No sé si me voy a entender. No, profe. No, no le entiendo la pregunta. Por ejemplo, ¿puedo llegar con una roca del tamaño, no sé, de una puerta grande? Ah, las dimensiones, ¿a eso se refiere usted? Eso. Deben ser, supongo, fáciles de analizar, así que pequeñas, deduzco, como el tamaño de una probeta. Ya, claro. ¿Qué es lo que es una probeta? Genial. Llegamos al punto. ¿Qué es lo que es la probeta? La probeta es una muestra pequeña de un macizo rocoso. Perfecto, David. Y esa probeta pequeña del macizo rocoso, ¿ya? ¿De qué tamaño estamos hablando? Bueno, no me sé las dimensiones exactas, pero le voy a tirar una. Sí, tiran una. Bueno, estamos aquí conversando porque la idea es que participemos todos. Yo creo que de diámetro serán, no sé, como unos 10 centímetros, quizás. Y de altura serán unos 20 centímetros. Mira, ni que te hubieras leído la norma, ¿ya? Fue muy buena la respuesta, fue muy bueno el ojo. Primero, las probetas que usted, que mencionó David, se llaman testigo, ¿ya? El testigo es una muestra de roca cilíndrica que se saca a través de una perforadora, puede ser de una roca o una colpa, ¿ya? O de un macizo rocoso. Alguien levantó la mano. Javier. Hola, profe. Profe, cuando pasábamos por atrás en el laboratorio, yo saqué una muestra, unos testigos, pero no sé si... es como de largo de 10, y el radio es como, me imagino, de 5. ¿Se suelen utilizar estos para estos laboratorios? Sí, sí. Mira, te voy a sacar... Tengo un modo pantalla ahí. No sé cómo sacarlo. Tengo un testigo acá en mi mano. Ya, ahí se alcanza a ver, ¿no? Ya. Como tengo fondo de pantalla. Ya. O sea, ese testigo, ya, el que tengo yo aquí en mi mano específicamente, es un testigo HQ. HQ es de 63,5 milímetros, 6,3 centímetros de diámetro, y tiene... Debería tener el doble de largo, de 2 a 2,5 veces el largo, ¿ya? Ahora, existen diferentes diámetros y diferentes trabajos, ¿ya? Si tú sacaste uno de 10, uno grande que encontraste ahí afuera, era un probetón. Y eso es correcto, ¿sí? Hay diferentes tamaños para trabajar, ¿ya? Entonces, tal como... Bueno, Javier, te iba a preguntar a ti justo, está debajo de David. Ya. Tal como lo acabo de mencionar, ya, nosotros sacamos muestras para el laboratorio, ¿ya? Esas muestras son de un tamaño adecuado, ¿ya? O sea, ese tamaño adecuado, ¿por qué crees que tú... ¿Por qué, cómo... A ver, la pregunta es, ¿cómo definimos esos tamaños? ¿Bajo qué concepto? ¿Cómo sé que es pequeño? ¿Cómo sé que es grande? ¿Cómo sé que... ¿Qué se te ocurre? No estoy diciendo que me digas la respuesta correcta, sino que, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué sea lo más característico de... Como del macizo rocoso, que se quiere analizar más que nada? Ya, mira, vamos a partir de la base de que al laboratorio le llegan las muestras. Tú no te interesa si... O sea, obviamente interesa, pero no es labor tuya saber si esa muestra es representativa o no representativa. Lo que tú tienes que analizar es la muestra, ¿ya? O sea, lo estamos viendo como laboratorio, lo estamos viendo como ingeniería, ¿ya? El ingeniero le interesa que es tal como dijiste tú, ¿ya? Pero como laboratorio tú tienes que hacer un análisis, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy yo? Que bajo todo este concepto, nosotros como laboratorio, que analizamos muestra, ya nos tenemos que basar bajo ciertas normas, o sea, estandarizar. El laboratorio de nosotros está certificado bajo la ISO, ¿ya? Pero estar certificado bajo la ISO no significa nada. Significa que yo estoy diciendo cuáles son los procedimientos y cómo lo repito y cómo lo hago. Eso es, ¿ya? Y cuáles son las normas de seguridad. Pero la ISO dice, bueno, pero ustedes tienen normas específicas, ¿ya? Esas normas específicas son las que ustedes están viendo en pantalla, que aparecen acá. Que son ASTM y otra que se llama ISRM. Aquí están los dos. ¿Ya? Entonces, esta norma ASTM ya significa American Society of Technology Materials. Y la ISRM se llama International Society of Rock Mechanics. Casi todo está en inglés, 90%. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde yo saco esas normas? Primero, ustedes como alumnos, ¿cómo pueden llegar a tener esas normas? ¿Ya? Esas normas se pueden descargar. Ustedes entran a la parte de biblioteca virtual de la USACH. ¿Ya? Y en la biblioteca virtual entra la biblioteca digital. Y dentro de la biblioteca digital buscan el logo que sale ASTM. Van a entrar a ese logo y se van a loguear. Y una vez que están logueados, ustedes lo único que van a poner ahí, el código. ¿Ya? Y este código tiene letras. Letras y números. La primera letra, la C, la D, la E, ¿ya? Corresponde a la sección donde están buscando. No tiene más ciencia que eso. ¿Ya? Generalmente usamos nosotros C y D. ¿Ya? El número corresponde específicamente al código del grupo de personas que estudió un tipo de ensayo específico. ¿Ya? Y el número que ver es el final. ¿Ya? El raya 14, 08, 19. Es el año de la última modificación de esa ley. De esa norma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la que va a entrar en el control la semana que viene. Corresponde a la D 45, 43 del año 2019. ¿Ya? El control de entrada es un control fácil, sencillo, que tiene a lo más tres preguntas. Tres o cinco. Dijémosla en tres. Tres preguntas. Tres preguntas. Y a explicar y a enseñar cómo se hace ese tipo de controles. Ya para que no se vayan a perder. Entonces, como lo había dicho su compañero, David creo que fue. ¿Ya? Que me dio un valor y me le apuntó pero preciso. ¿Ya? La norma dice, cuando ustedes saquen algún testigo, ese testigo siempre se va a relacionar con respecto al diámetro. El diámetro es el largo, es tantas veces el diámetro. ¿Ya? Y eso lo van a leer ustedes después. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir preguntando hacia abajo. ¿Ya? Alejandro. Alejandro el Mazal. Ah, de ahí, todo ahí. ¿Ya? Alejandro, mire. Cuando... ¿Ustedes ya hicieron tronadura o están en eso ahora? El semestre lo hacía otro y lo cerramos. Ya, perfecto. Ese semestre anterior, ¿tú sabes lo que significa el RQD? RQD no, no me acuerdo. No lo desconozco. Pero en el momento no lo sé. Ya. Mira, el RQD significa Rock Quality Design. ¿Ya? Y es una característica que se realiza o se calcula ya sobre testigos que ya fueron ya perforados. Esos testigos se perforan y se colocan sobre una bandeja, portatestigo, ¿ya? Y luego se miden los testigos que son mayor a cierta cantidad. ¿Ya? Entonces, la primera tarea que les voy a dar a todo el curso, ¿ya? Que va a ser que ustedes, bajo... Me la van a mandar al LOA. ¿Ya? Van a hacer un flujograma, ¿ya? Del RQD. ¿Ya? Y la norma del RQD es la que aparece acá abajo. En la 6032-2016. Ahí hay un error. Ahí hay, no es 08-2016. ¿Ya? Esto se los voy a... Este programa se los voy a mandar. ¿Ya? Se los voy a subir al LOA. Bueno, miren, el RQD ya es como lo básico. ¿A qué me refiero con lo básico? No estamos haciendo ningún ensayo de roca, ¿ya? Sino que simplemente el RQD ve el largo de los testigos. Y hace relaciones de largo. Hasta ahí no se los voy a dejar. ¿Ya? Entonces, vamos a preguntarle a don Lucas. Lucas. Una consulta, Lucas. Si tú estás a cargo del laboratorio y sabes que te están llegando rocas. ¿Ya? ¿Qué es lo que... Cuando te llega de un cliente una cierta cantidad de testigos, de rocas, de lo que sea. ¿Qué es lo primero que tú haces para recepcionarla? ¿Lukas tiene audio? A ver, el chat... Ya. Bueno, Lucas, me lo puedes contestar por el chat. Cuando te llegan una cantidad de rocas o testigos, y tú estás recepcionando esas rocas o testigos, ¿qué es lo que tú haces para hacer esa recepción? ¿Me escuchaste? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué es lo que haces tú para recepcionar las muestras que te están llegando? Ya, voy a saltar a Lucas, de ahí vuelvo contigo. Denise, la pregunta que le hice a Lucas. Creo que primero la ordenaría, clasificaría si hubo un del sector que viene. ¿Ya? ¿Qué más? No se me ocurre qué más. Mira, imagínate que ahora no somos laboratorios, sino que tú eres dueña de un negocio, ¿ya? De un negocio de zapatos. Y te están llegando, desde el extranjero te están llegando zapatos. ¿Qué es lo que haces tú? Ah, verifico si están en buen estado. Bien, ya. Perfecto. Primera cosa, verifico si vienen todos o no vienen todos. Y segundo, verifico si están en buen estado o en mal estado. ¿Ya? Supongamos que vienen algunos en mal estado. ¿Qué harías? ¿Reclamaría? Ya, pero ¿cómo te van a...? Informaría. Javier, al teo te voy a dar la palabra. ¿Cómo tú vas a reclamar? Haciendo un informe y enviándolo. Ya, ¿y qué es lo que...? ¿Y tú lo vayas a describir? ¿Qué es lo que vayas a poner en el informe? Estamos casi llegando a la respuesta. Lo describiría... ¿Describo en las condiciones que viene? Ya, perfecto. Pero, ¿la persona que te lo envió le va a bastar con que tú lo describas? ¿O te va a pedir alguna prueba? ¡Gracias! Genial. Ya. Entonces, muchachos, cuando ustedes reciben muestras de roca... Bueno, y pasó el caso de los zapatos también, ¿ya? Reciben muestras de roca o testigos de afuera, ¿ya? Ustedes tienen que hacer la recepción de lo que llegó, ¿ya? Y dentro de la recepción está la fotografía. La fotografía es clave. Ahora todos tenemos celular, así que el celular viene con cámara. Antiguamente no, ¿ya? Entonces, le vamos a sacar una foto. ¿Y alguien había pedido la palabra? Yo, Proje. Dale nomás. ¿Cómo se diferencia un buen testigo de un mal testigo? ¿O de una mala muestra? Ya. Tú, cuando tú lo recibes, tú no sabes si es bueno o es malo. Tú lo único que haces, tomas la muestra que viene llegando, le colocas una regla al lado y le sacas una foto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la persona que te envió las cosas te va a mandar un listado. Y te va a mandar un listado, es decir, de tal metro a tal metro, tal cosa. Viene tal litología, ¿ya? Y si tú no encuentras que la roca viene a quebrar, hoy esta muestra está a quebrar. Y si no venía en el reporte, tú lo anotas. ¿Ya? Ahora, tu pregunta va un poquito más allá del ingreso, ¿ya? La voy a tomar un poquito más adelante, ¿ya? Gracias, profesor. Ya, no hay por qué. Francisca. Consulta. ¿Ya? Las muestras que llegan al laboratorio pueden ser testigos de roca, ¿ya? O pueden ser colpas. ¿Qué es lo que no acolpa? No sé, profe. David, ¿puedes apoyar? David Gómez. ¿Puedes apoyar a tu compañera? David Gómez. Ah, muestro. Perfón, estaba en el chat. Ahora no estoy ahí. Ya. Sí, efectivamente, una colpa es una muestra de roca. No viene el testigo, da donde yo saco el testigo. ¿Ya? Gracias. Entonces, ¿quién les quede como resumen a lo que llevamos hasta ahora? ¿Ya? El laboratorio de roca ya trabaja bajo ciertas normas, ACTM o ISRM. Recibimos roca, recibimos muestras. Esas muestras pueden venir en testigos, ¿ya? O pueden venir en colpas. Si vienen en colpas, yo tengo que sacar el testigo como laboratorio. Si vienen con el testigo, trabajamos en forma directa, ¿ya? Entonces, voy a seguir con las consultas, a ver. Ya, pero ahora me digo, Ram, ojalá me puedan levantar la mano para que vayamos haciéndolo más ameno y no esté yo apuntándolo a usted. Ya. Ahora, cuando recibimos, nosotros tenemos que hacer una planilla de ingresos. Llegó tal cosa, sacamos fotografía, etc. Yo les mencioné y les dije que nosotros, esa fotografía que la sacamos, la sacamos con un patrón. Ese patrón es una regla, ¿ya? O puede ser un pedestal, una regla, cualquiera cosa que tenga alguna medida. O sea, generalmente los geólogos cuando van a terreno, sacan una fotografía, un sinclinar, un sinclinar, le colocan un martillo, le colocan una moneda, ¿ya? Para saber la relación de tamaño de lo que están viendo con respecto a una cosa conocida, ¿ya? Eso se llama regleta, ¿ya? Entonces, ¿quién sabe lo que es una perforación direccionada? ¿O un testigo direccionado de los que están en el curso? ¿O qué se le ocurre? ¿Javier? Quizás que vaya con la dirección en que está el macizo rocoso, o no, nada que ver. O sea, el macizo rocoso tiene cualquier dirección. Eso no es un X y Z, ya. Pero te entiendo lo que quieres decir. Significa que la perforación, yo le coloco una inclinación y un buzamiento. Eso es, ¿ya? Entonces, eso es una perforación direccionada, ¿ya? Y lo otro importante, estamos hablando de extracción del testigo. Y ese testigo que uno saca, siempre tiene que tener marcada la parte superior, que indica el top. O sea, si lo saqué así, no sé si se alcanza a ver. Voy a sacar el fondo de pantalla. A ver, a ver si me aguanta. No sé cómo. A ver. Un segundo. Y ahí volví. A ver si lo puedo hacer. A ver. Acá tengo un testigo. Este testigo. Ese testigo es un testigo de 63 milímetros. Este testigo está cortado. Tiene un procedimiento, pero tiene una rayita encima. Una línea. Significa que ese testigo fue sacado del cerro con la parte superior. Este es el top. ¿Ya? La flecha me indica hacia dónde va la dirección del testigo. Si la flecha va hacia abajo, significa que el testigo fue sacado hacia aquí. Si lo punto hacia arriba, ¿ya? Pero la perforadora estaba en la parte de atrás. Ese es el punto. ¿Ya? Entonces, un testigo direccionado es eso. ¿Ya? Entonces, les voy a... A ver, ya les mencioné la tarea del flujograma del RQD. Eso no. O no. Se me fue. Isaac, ¿me ayudó ahí? Sí, sí se las dio. Ya. Entonces, tengo otra pequeña tarjeta que otro... No es un flujograma, sino que es un... Quiero que hagan una especie de... Puede ser un resumen, puede ser. ¿Ya? Ahora, este flujograma que van a hacer, lo pueden hacer en un PPT, lo pueden hacer en un Word, lo pueden hacer en un PDF, lo pueden hacer en lo que ustedes deseen. ¿Ya? 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 Pero que sea una cosa tan clara que yo lea el título, lea quién lo hizo, lea cuándo se hizo, ¿ya? Y que yo empiece a seguir este flujo, ¿ya? Y puede decir, ah, esto corresponde a esta norma, estos son los resultados, ¿ya? Ustedes ahí tienen que verificarlo lo mejor posible para que una persona que no sepa, sepa, aprenda, ¿ya? A través de un flujograma, ¿ya? Entonces, hay otra... Yo haría el informe del año pasado con respecto al de ahora, ya y agregué otra norma, ¿ya? Que la D-5878, ya, no se me olvidan. La D-5878, y esa quiero que, por grupos, ya, ah, entre paréntesis, ustedes son 10. Isaac, reparte los grupos de inmediato para que... Entre esos grupos, entre los grupos que están ustedes, muchachos, el informe se hace por grupo, no se hace individual, sino que se hace por grupo. Tienen que hacer un solo informe, no van a estar haciendo 10 informes, ¿ya? Entonces, Isaac... Sí, los grupos ya los tengo hechos, ya. Bueno, entonces ya los grupos están hechos, y ahora quiero que, por cada grupo, ya, en el informe número 1, que como anexo, que va a ser la semana que viene, que van a tener que... No, va a ser en dos semanas más. Ese va a ser... Vamos a juntar esta semana con la otra, y ustedes van a hacer el primer informe para dos semanas más, ¿ya? En el primer anexo, ustedes van a poner esa norma que les acabo de decir, la D-5878, ¿ya? Que es la clasificación de macizo rocoso. Como resumen, no copien la norma, sino que hagan un resumen de esa norma y la colocan ahí. Se clasifican así, 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 etc. ¿Ya? De hecho, ahí aparece, dentro de esa clasificación, aparece nombrado el RQD. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, muchachos, lo poco que hemos conversado. ¿Ya? ¿Alguna duda, algún comentario? Profe, en el resumen, ¿hay que hacer entonces el del 5878 y el del 6032 que hay condenante? Correcto. No, el 6032, no, no. El 6032, ustedes me lo mandan como tarea, como flujograma. Bueno, ¿esta semana o hasta tenemos plazo hasta la otra semana? Mira, no, no. Siempre es de semana a semana. ¿Ya? Entonces, la tarea generalmente se entrega antes de las 12 de la noche, tienen que estar recepcionadas en el LOA. Las tareas generalmente son individuales. ¿Ya? Ahora, la 5878, la que les mencioné, ¿ya? Esa va en el informe. Pero el informe no es la semana que viene, sino que en dos semanas más. El primer informe va a involucrar esta semana y la semana que viene. Va a ser el primero. Gracias, profesor. Entonces, ¿alguna otra duda, muchachos? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Alguien se salió, parece. No sé quién. A lo mejor con problemas de internet. Ya. Lo otro. Mientras no tengamos el Moodle habilitado, ya yo le voy a estar mandando el link del video de esta clase. Se lo voy a estar mandando a Isaac. Isaac se lo va a estar subiendo. Ya, igual que tanto la presentación que ahora voy a compartir. Ya, esta presentación, también se la voy a... Yo creo que Isaac la tiene, ¿ya? Que era la experiencia número uno. Que ustedes la van a compartir. Y el programa. El programa del laboratorio. ¿Ya? Entonces, voy a... Ahí parte la historia. Ya. Es una presentación cortita, que no tiene más allá de siete slides. ¿Ya? ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que la primera experiencia, que la vamos a juntar con la de la semana que viene, ¿ya? Se refiere a que cuando te llegan las muestras, tú la muestra para empezar a trabajar, pasa por tres procesos. Perforación, corte y rectificado, ¿ya? Entonces, la perforación, cuando te llega como testigo, no es necesario hacerla. Pero cuando no te llega como testigo, te llega como una colpa. Tú tienes que perforar, ¿ya? Isaac, no sé si tú puedes, por mientras que yo estoy conversando, abrir la página web del laboratorio, CEGEM, usar CL, ¿ya? Y buscar el video del corte, y buscar el video de la perforación. ¿Y después lo compartimos? ¿Cuál es la página? CEGEM, C-G-E-M. Ya. ¿Ya? Que hay que updatear muchos años y así no he metido. ¿Ya? Entonces, tenemos experiencia. Bueno, esto fue lo que les comenté. Bueno, la asistencia es 100% obligatoria. Si alguna vez ustedes faltan, por algún motivo o razón, ¿ya? Tienen la posibilidad de recuperar esta clase en el laboratorio que viene, o sea, en el J4, ¿ya? O si no, recuperarla el día viernes en la mañana. O sea, hay chances todavía para recuperar la clase, ¿ya? El viernes 2 o viernes 3. Ahí tenemos siempre un espacio, ¿ya? Lo otro, el control que haga... ¿Puedes explicar un poquito los controles, Isaac, por un minuto? Antes de seguir. Ya. Chiquillos, por ejemplo, como dijo el profe, los controles van a ser la plataforma Sócrates. Yo se los voy a explicar bien después. Podemos hacer un control de entrada, o sea, un control de prueba. Un montón de pruebas. Así lo hice con el semestre pasado. Entonces, ustedes digan la fecha y, idealmente, los que más puedan. Antes de la fecha del laboratorio. Sí, obviamente antes de esa fecha. Idealmente, los que más puedan. Los que no puedan, después se los puedo explicar yo personalmente. Sí, pero traten de llegar antes de la fecha del laboratorio. Antes del próximo jueves, ya con todos con la plataforma conocida, ¿ya? Para no estar el mismo jueves, porque si no les va a afectar, puede ser el mal resultado del control. ¿Ya? Sí, y los controles que yo hago son de tres preguntas. Son de tres preguntas, cada pregunta vale dos puntos. La norma que se va a evaluar la semana que viene es la 45-43. Ya, la D, 45-43-19. Ya. Las normas, les expliqué que se pueden bajar de la biblioteca digital. Ya, todas. Profe, ¿y cuál era la norma de la tarea? ¿De cuál? De la 60-32. En la RQ. 60-30. Ya. Ya. Sigamos. Ya. Para dos semanas más. ¿Ya? Pero esto también va a ser... Yo les dije que había unas tareas que valían en 5%, y además vienen unos trabajos que valían en 5%. Este es uno de los trabajos que van a tener que hacer en forma individual, en su casa, en forma particular. ¿Ya? Entonces, ¿y de qué trata este trabajo? Van a tener que... Que Isaac les va a mandar a cada uno, en forma individual. ¿Ya? Un testigo direccionado, y un testigo direccionado reperforado. Y ustedes me dicen, ¿qué es lo que es? Tengo un testigo acá. ¿Ya? Y este testigo que está direccionado, porque tiene una línea en la parte superior. ¿Ya? Yo le voy a hacer varias perforaciones. Acá. Bueno, y usted me dice, ¿cómo voy a hacer eso en mi casa? Es muy fácil. Si todo es fácil, ¿cuándo no lo sabe hacer? ¿Ya? Van a buscar un tubo de toalla nova. ¿Ya? O un tubo de PVC. Y ese tubo de PVC, ustedes le van a pasar unos lápices, a través del tubo, ¿ya? O le van a pasar una brocheta, si fuera de cartón. Ustedes ahí ven la mejor forma que lo pueden hacer. ¿Ya? Pero lo van a grabar. O sea, la tarea va a ser un mini video, que no puede durar más allá de 5 minutos. Como tope. ¿Ya? O sea, van a tener que grabarse con el celular y explicar el procedimiento de cómo lo hicieron. ¿Ya? Y qué es lo que se estaba pidiendo y qué es lo que se encontró. ¿Ya? Entonces, voy a avanzar un poquito con la presentación. ¿Ya? Entonces, quedó claro, no sé, para todo el curso, qué es lo que significa el top marcado en un testigo. A ver, ahí. Profe, ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? Es que igual me he confundido, porque creo que igual depende de cómo le dicen que viene la señal ética, porque yo podría decir que está al revés, o no sé. Claro, si está al revés, es un botón. ¿Ya? Mira, lo que pasa es que cuando a ti te llega el testigo, en la caja, ¿ya? Generalmente, esto es una prueba especial, ¿ya? Si es direccionado, va a venir con una rayita sobre el manto. Esa rayita que tú ves acá. ¿Ya? Y viene con una flecha. Entonces, la rayita con la flecha, y me dice que es top, me está indicando que la perforadora, cuando sacaron el testigo, ya, el testigo estaba en la posición, en esa posición, ¿te fijas? No sé si se entiende. ¿Ya? Es como, tiene un reloj, y en la parte de arriba está el cero. Entonces, la rayita está en el cero. ¿Ya? Y ahora, la flecha te está indicando el sentido, hacia dónde estaba sacando la perforadora. Ahora, si estaba sacando así, así, o se venía para el otro lado. ¿Ya? O de cual... Pero, hay una flechita que está acá arriba. Esa flecha está apuntándose acá. Significa que esto estaba al fondo, y esto estaba arriba. ¿Se entiende esa parte? Sí, súper. Entonces, eso es top y bottom. ¿Ya? Si fuera bottom, significa que está al lado contrario, está por debajo. Está a los 180. Este está cero. ¿Ya? Entonces, yo les pedí que en el primer anexo del primer informe, ustedes pusieran, como resumen, la norma D-5878-19. ¿Ya? En el segundo anexo, como informe, ¿Ya? Pero acuérdense que no es para la semana que viene, sino que es para después. ¿Ya? Quiero que coloquen una tabla, que se la pueden conseguir con los compañeros del semestre pasado. ¿Ya? Una tabla con los diámetros de perforación. ¿Qué es lo que son los diámetros de perforación? Diámetros de perforación del testigo. ¿Ya? Que aparecen en una norma en la que va a salir, la C-17-099. Significa que este testigo ya tiene una codificación. Esta codificación es HQ. HQ significa que es de 63,3 milímetros. ¿Ya? Otro testigo que son NQ. Son de 47,8 milímetros. ¿Ya? Y otro que son HQ3. Que es de 61,3 milímetros. Entonces, hay 5 que son los que más se usan. Ya, se los voy a mencionar. Que deberían venir en esa tabla. Al final son 10. ¿Ya? Serían AQ, VQ, NQ, HQ, PQ. ¿Ya? Y los mismos, pero con un subíndice 3. AQ3, FQ3, NQ3, HQ3, PQ3. ¿Ya? Y esa tablita, ustedes tienen que hacer una tabla, llenarla y ponerla con un anexo número 2. Dentro del informe. Cualquier cosa la van a encontrar acá. En esa norma. En la C-1799. ¿Ya? Entonces, cuando nos llegó la colpa, ya, este procedimiento que aparece acá, es el procedimiento de cómo perforar con la máquina que tenemos en el laboratorio. ¿Ya? No lo van a hacer en forma física ustedes, lamentablemente. ¿Ya? Pero acá está el procedimiento. De instalar la máquina, ponerle las mangueras, conectar la energía, posicionar la broca, poner la colpa, afirmar la colpa, empatar la broca, dar el agua, dar la rotación y perforar. ¿Ya? En forma lenta y constante hasta que sale el testigo. ¿Ya? Y para eso hay un video, ese video de ahí, Isaac lo va a mostrar. ¿Ya? Ahora, eso es cuando perforo vertical. Pero, ¿qué ocurre cuando yo perforo inclinado? La perforadora tiene la grasa que yo la puedo ajustar. La puedo perforar vertical o le puedo cambiar el ángulo y lo voy inclinando. Entonces, para el caso de la perforación inclinada, también, también tiene su procedimiento que es casi el mismo. Y acá viene el concepto. El concepto es la tarea que también va a ser, tiene que ser entregada con el primer informe. Ahora, esta tarea que le estoy entregando va a ser individual y Isaac se va a encargar a cada uno de ustedes de entregar 6 coordenadas ya de un testigo inclinado. ¿Ya? Entonces, cada coordenada que se les va a entregar va a venir en un par ordenado. Así. Por ejemplo, 300 con 0. ¿Ya? ¿Y qué significa 300 con 0? Yo voy a tomar el testigo. Ya, en este caso ustedes van a tomar la toalla nueva o el tubo que quieran usar. ¿Ya? Y van a decir, ¿dónde está el top? Acá arriba está el top. Lo voy a poner hacia adelante. ¿Ya? Como si esto fuera un reloj. Y acá está el 0. Y entonces voy a empezar a hablar. 90, 180, 270, 360. ¿Ya? Entonces, la primera coordenada que ustedes van a recibir va a ser ejemplo, va a ser 300 con 0. Significa que tenía 0, 90, 180, 270, 300, por ahí. ¿Y qué hago cuando digo 300? 300, voy y roto. Y me coloco como si el 300 fuera en la parte superior y tuviera una línea imaginaria que arriba. ¿Ya? Y después que tengo los 300, tengo que ubicar la segunda coordenada. La segunda coordenada es la coordenada de la perforación sobre este testigo. Y es como si hicieran esto, en la mano derecha. David, supongamos que la flecha está hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué coordenada tendría esa que está ahí? Esa perforación que está hecha ahí. David Pinto. David Pinto. Miren, esto es un testigo real que se le sacó un testigo chiquitito. ¿Ya? ¿Entendiste, David? No, no, no entendí, profe. Mira. Esta, este testigo que está acá, que es 63,5, se reperforó. Se volvió a perforar. ¿Ya? Pero se volvió a perforar de acuerdo a una coordenada que se le entregó. ¿Ya? Esto es real. Ya no es imaginario. De hecho, en la vida real, este era un testigo más grande. Y se perforó y se sacó este testigo chiquitito. Se quebró, pero salió sobre este testigo. ¿Ya? Entonces, me dieron una coordenada, un par ordenado. Y ese par ordenado me va a decir en qué dirección yo tengo que reperforar esa perforación original. ¿Ya? Entonces, la pregunta que te hice, bueno, ¿qué par ordenado correspondía a este? ¿Cómo lo lees tú? ¿Cómo lo ves? Tienes que primero poner el testigo con la línea mirando hacia el frente. Tus ojos van a estar acá atrás y van a indicar el valor de cero. Y aquí van a empezar a dar vuelta. ¿Ya? Ahora, si yo miro este testigo, tiene una perforación que va así. Me cruza esto aquí. Entonces, ¿cuál crees tú que es la primera coordenada para que cruce? ¿Noventa? Noventa. Perfecto, esa es la respuesta. ¿Ya? Sería noventa. ¿Ya? Y ahora vamos recién a analizar la segunda. ¿Ya? Entonces, tenemos que, en este caso, dijimos, si es 300, doy la vuelta, estoy por acá arriba. ¿Ya? Si es noventa, estoy aquí perpendicular, tal como el de la fotografía. ¿Ya? No entra la respuesta. ¿Ya? Ahora, puede ser noventa, puede ser dos setenta, porque están los dos, puede ser para allá o para acá. No sabes todavía. ¿Ya? Entonces, ¿quién es la segunda coordenada que aparece acá? ¿Ya? Aparece un cero. Ese cero me está indicando el ángulo con respecto a la línea superior. ¿Ya? Por ejemplo, el ángulo con respecto a esa línea que está acá. ¿Ya? Con la cual yo voy a perforar. Entonces, si es cero, es perpendicular. Si es cuarenta y cinco, es inclinado hacia mí. Si es menos cuarenta y cinco, es inclinado hacia adelante. Y si es noventa, significa que voy por acá abajo. ¿Ya? Y esto mismo, ustedes lo pueden llevar a una red estereográfica. Ustedes hicieron geología estructural, ¿no? ¿En el curso? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, eso lo pueden llevar a una red estereográfica. Ay, se me acabó la presentación. No tengo la red estereográfica. ¿Ya? Pero ahí Isaac después se los va a explicar con la red estereográfica. Entonces, ahora, para hacerlo más preciso, ¿ya? Porque no todos los testigos son de 63,5 y cómo llego perfecto a los 90 grados aquí. ¿Ya? Entonces, nosotros, no es que lo hayamos inventado, sino que usamos lo siguiente. Miren. Si yo quiero establecer cuánto exactamente son los 90 grados acá, puedo ir con una regla perpendicular y ponerla así. ¿Ya? Pero, si no lo hago así, lo voy a hacer de la siguiente forma. Van a buscar un hilo. Y con un hilo, van a tomar el diámetro de esto. Y ese diámetro va a ser igual a los 360 grados. Bueno, entonces, si yo quiero 90, entonces tomo el hilo, lo pongo aquí, y mido a lo que me saca 90, en una regla de 3. ¿Ya? Tal como aparece el lado acá. Acá está la descripción. ¿Ya? Entonces, significa que ese hilo necesito, por ejemplo, en este caso, tenía un testigo que decía que, con un cordón de zapato, una brida, 20,5 centímetros corresponden a los 360 grados. Y ahora quiero 300 grados, saco una regla de 3, me da 17,8. Y ahí ubico, de acá aparto, doy la vuelta, 17,8. Marco ahí, esos son los 300. ¿Ya? Lo vuelvo a su posición como si este fuera la parte superior. Y después digo, ¿qué ángulo de inclinación? ¿Ya? Y ahora me devuelvo a la fotografía, a esa fotografía. ¿Ya? Francisca, con todo lo que hemos conversado, ya tenemos la mitad resuelta. Esa fotografía es 90, 90, ¿cuánto? 90, ¿cuánto? ¿Cómo a cero? ¿Cómo a cero? Perfecto, esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, si hubiera estado inclinado hacia abajo, hubiera sido 90, 45. Si hubiera estado inclinado hacia acá, 90 con menos 45. ¿Ya? Entonces, no es muy difícil hacerlo. ¿Ya? Entonces, eso que les acabo de explicar, se llama una perforación direccionada. ¿Profe? Dime. Disculpe, pero no puede ser 90 con 180. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Pero se vale decir eso? Generalmente usamos el primer cuadrante. Ah, ya. Gracias. Ya, no, pero es lo mismo. ¿Ya? Entonces, la perforación direccionada se ocupa por una razón fundamental. ¿Ya? Hay un ensayo que nosotros hacemos en el laboratorio, que lo llevamos haciendo desde el año 2017. ¿Ya? Hemos hecho pruebas ya a escala industrial y hemos hecho pruebas que han sido validadas por, en este caso, Chucky Subte y el teniente. ¿Ya? Que se llama ensayo de emisión acústica y DRA. Que yo lo tengo puesto al final como la experiencia número 9. ¿Y en qué consiste? Consiste que las rocas tienen memoria. Y usted me va a decir, ¿Cómo una roca va a tener memoria? La roca tiene memoria, pero tiene una memoria de estrés. Así se llama. ¿Ya? Esa memoria de estrés es un recuerdo que tiene la roca del esfuerzo que está resistiendo in situ, en el lugar, del máximo esfuerzo. Y acá viene una cosa muy interesante e importante. Yo creo que en algún momento, Juan, en la cátedra les va a pasar lo que es la configuración Chile y la configuración Diane. Y todo está en la diferencia que existe entre un macizo rocoso y una roca intacta. ¿Ya? En el laboratorio, nosotros analizamos roca intacta. ¿Ya? Propiedades de roca intacta. Y esas propiedades de roca intacta, después las llevamos y las escalamos y las llevamos a macizo rocoso. ¿Ya? Entonces, ¿Cuál es el punto? El punto decimos, bueno, este toma un testigo. Aquí me voy a salir ya de la presentación. Tomo un testigo, por ejemplo este. ¿Ya? Y este testigo tiene valores. Si esos valores yo los escalo, puedo llegar al macizo rocoso de acuerdo a ciertas fórmulas. ¿Ya? Pero siempre digo que el testigo que yo saqué a tal profundidad, tiene un valor de, por decir, un UCS de 10. Estoy inventando. O de 100. 100 megapascales. ¿Ya? Pero una persona me dice, pero si el UCS yo lo saco así, 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 o en diferentes posiciones. ¿Ya? Va a ser diferente. Y efectivamente es diferente. Si yo saco el testigo así, y después lo saco así, así, en diferente, va a haber resultados diferentes. Van a estar del orden, pero son diferentes. ¿Ya? ¿Ya? Aquí es lo que va ese ensayo que yo les mencionaba. ¿Ya? ¿Ya? O la perforación direccionada, que en algún momento ustedes en sus carreras lo van a ver. ¿Ya? Es que el concepto que tenemos de laboratorio, que nosotros analizamos que el testigo es el mismo valor, a cierta profundidad y hago que el cubito entero, ya tenga el mismo valor. ¿Ya? Va a tener el mismo valor, pero en una dirección determinada. Si yo le cambio la dirección, la inclinación, va a haber otro valor. ¿Ya? Es como llevar el macizo rocoso pequeño a lo que está de moda, a la nanotecnología. ¿Ya? Equivalente a minería. ¿Ya? Entonces, ¿por qué está? Porque yo tengo que encontrar el valor de la memoria de la roca, ya, a cierta profundidad. ¿Para qué? Para adelantar, sin un túnel, la fortificación que va a tener ese túnel. ¿Ya? ¿Y en qué consiste encontrar la memoria de la roca? Encontrar el valor del sigma 1, sigma 2, sigma 3, y los tres cortantes a tal posición, en el espacio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo lo pillo antes ese valor, puedo saber si tengo que fortificar o tengo que desguiar al túnel, y no por otro lado. ¿Ya? Ese es el concepto. Isaac, ¿podéis mostrar el video de la perforación? Sí. Otra consulta, profe. Bien. ¿Las presentaciones? Sí, las presentaciones, voy a tratar de mandarte antes del lunes, ya, las 10 presentaciones individuales para cada uno, ya, y lamentablemente hay uno que va a tener que disertar la semana que viene. ¿Ya? Ahora, de hecho, esa primera... Sí, sí, eh... ¿Te escucho? Ah, ya, tengo los papers, los reparto. Ah, repártelo, al tiro. Ya. Repártelos todos en un viaje, no importa qué. Repártelos todos, ya, algunos, y vamos viendo la semana que viene uno, y la subsiguiente viene en dos. Ya, entonces uno en la próxima semana. Claro. Y random, así, lamentablemente alguien va a tener que disertar. Muchachos, con respecto a las disertaciones, va a ser de la siguiente forma. El laboratorio... De hecho ya me estoy pasando, ya. De 11 y media a 12 y media, ya, y después me quedo yo con la persona que tiene que disertar. Se pueden quedar todos, sí, pero con la persona que dice esta me quedo yo after lab. Se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Ya. Tienes que bajar ahí porque... Ahí está la perforación, ahí, el último. Este es la opción detectiva. ¿A ese? Sí, este. Tengo el de extracción de testigo y el de preparación de muestras. Saca el de la extracción de testigo. Ya. Es cortito, 30 segundos ahora. Ya, sería todo. Hay otro que debería aparecer ahí, que es uno de corte de muestras. Si no estáis en el canal. Preparación de muestras. No, uno de corte, no preparación. Abajo, baja un poquito, baja, baja. Ahí se ve todos los videos. ¿Dónde está la jana que está cortando sobre una mesa? Ahí, el último. Este. Este. Ese fue el día que llegó la... 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 ¿Ya? Obviamente está cortado el video, pero... Llegó una colpa y la colpa se perforó. Después sacó el testigo y se cortó. Ya, ese es como todo el procedimiento. Ya. Como tengo dos laboratorios seguidos, ya, hay cosas que repito en el primero y no lo repito en el segundo. A ese se me van. ¿Ya? Entonces, ahí, Isaac me ayudó ahí en algunas cosas. Cuando se saca el testigo de la perforadora, después se va a medir de acuerdo a la norma. Se va a marcar. Se va a envolver. Tal como un jamón. ¿Ya? Y después se va a llevar a la cortadora y se va a cortar. ¿Ya? Ese es como el procedimiento, sí, de forma rápida. Ya, Isaac, yo creo que estamos por hoy día. Ya, profe. Muchacho, entonces, Isaac va a repartir las presentaciones de cada uno. ¿Ya? La presentación es en inglés. Ya, no sé si lo había dicho o no lo había dicho, pero es en inglés. El paper está en inglés. Entonces, ustedes hacen su resumen y presentan ahí. Y no puede durar más allá como un tope de siete minutos. Así que se miden los tiempos y no tienen más de siete minutos. ¿Ya? ¿Ya? Y eso. Pregunta, muchachos, antes de cerrar. Yo tengo una duda, ¿para cuándo es el video? El video, dos semanas más. Ah, ya, muchas gracias. O sea, ese video va a ir con el primer informe, pero es una tarea individual. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, muchachos? Profe, de casualidad, el laboratorio. Yo a veces iba a recoger muestras, porque había algunas bien bonitas. Sí. Está abierto. ¿Desde qué hora está abierto? Que a veces yo paso por ahí. Sí, no, ahora está cerrado. Ah, ya. Estando en fase dos, está cerrado. O sea, perdón, estando en fase uno. Sí, yo estuve yendo hasta que cambiaron la fase y ahí yo estaba en el laboratorio. Eso. No te puedo decir cuándo se abrió, así que cuándo nos vamos a cambiar. Hoy día, ¿qué día es jueves? Hoy día da un aviso. No sé qué habrán dicho. O a las dos de la tarde. Gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Profe, entonces, para la próxima semana que tenemos, aparte del control de entrada. Solo la tarea. La tarea es a LOA, la 6032. Nada más. Gracias. Y hay una persona que es incerta, no sé quién es. Ya. Ya, cualquier cosa le echan la culpa al ayudante. Sí, no sé si alguno se quiere, bueno, matar el primero. Ah, de voluntario. Sí. ¿Alguno que quiera? Ahí dice eso, es el tiro del problema. Yo puedo hacer. Yo igual puedo. Ya. Francisca habló. Francisca dijo primero. Right. Ya, estamos entonces, Francisca de Insecta, la semana que viene, ya, y la semana que viene, lo único que tienen que hacer es entregar esa pequeña tarea de ARRQD a la 6032, ya, el flujo grama como tarea. Ya, ya, muchachos, que tengan un buen fin de semana, nos estamos viendo, ya, el video se lo voy a mandar a, mientras no se solucione la cuestión de la U virtual, se lo estoy mandando el link a Isaac, Isaac lo comparte con ustedes. Nos vemos entonces, voy a dejar de grabar. Gracias. 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 Gracias.